No sé si alguna vez seré capaz de cambiar de modo así. ¡Qué bonito! ¡Cambio de ubicación, hermanos! ¡Podemos ir un poco más despacio! ¡Perdón, Jota B! ¡Nuestros importantes invitados no pueden esperar! Empezamos en un astillero naval exterior. Una escena sombría. Y hay mecarañas dispersas en las ruinas de la batalla. ¡Estas imágenes aumentan nuestro valor de producción! ¿Podemos tener escudos de privacidad como este para nuestros cuartos? ¿Hay algo interesante que pueda escanear en todo esto? ¿Por qué no me dijiste que veníamos a ver a Megatron y a Elita 1? Parecen ocupados. Deberíamos irnos. ¡Por favor! ¡A todos les encanta hablar contigo! ¿Recuerdas cómo se abrieron Twitch y Trash? ¡Puedes, hermanito! ¡Acércate a ellos! ¡Hay mucho que limpiar! Entonces, ¿vamos a esperar a que Optimus nos acompañe? ¿Por qué es muchísimo más difícil limpiar que destruir? ¡Disculpen! ¡Venerables ancianos! ¿Qué sucede, jovencito? Bueno, señor, entrevisto a Bots para poder aprender a elegir mi modo alterno. ¿Cómo eligieron el suyo? Nunca nadie me había preguntado eso. ¿Puedo? Adelante. Asombroso, ¿verdad? Muy asombroso. Encontré mi modo alterno actual justo antes de terminar la guerra. Cuando dejé de luchar contra Optimus y me uní a su facción. ¿Usted? ¿Usted era uno de los malos? Bueno, mis prioridades han cambiado. Tenía que, por la supervivencia de todos los Cybertronianos. Si Optimus y usted eran enemigos, ¿cómo logró que confiaran usted? Cuando escanee un vehículo terrestre. ¡Claro! ¿Y eso no es renunciar a su modo alterno Cybertroniano? ¡Eso no me parece justo! Eso es exactamente lo que pensé. Así que me negué. Hasta que la Teniente Malto y su escuadrón fueron atacados. ¿Se refiere a esta batalla? Noticia de última hora. Ataque Transformer. ¡Ven! ¡Rápido! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Rápido! 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 Parece que fue una pelea dura. Lo fue. Los Hycret nos atacaron desde el aire. Sabía que tenía que escanear una aeronave y pelear contra ella yo mismo. Entonces... Lo que hice fue escanear lo último que quedaba en la base. Una nave militar con vertiplanos. Usted salvó a todos. Yo defendí a mis nuevos amigos y probé mi lealtad a Optimus. Joan Breaker, la desgarradora historia de redención de Megatron es lo más hermoso que jamás hayas escuchado. Ahora, uno, dos, tres. ¡Chora! ¿Qué estás haciendo? ¿Te estoy dirigiendo? Pues este no es el momento. Eso está claro. ¡Tómense cinco! Bien, quédate quieto y... ¡Voilá! Es una cámara fija móvil. Gracias por dejarnos entrevistarte durante tu entrenamiento. ¿Alguna vez Optimus llega a entrenar contigo? No, mis rutinas son demasiado intensas para él. ¿Por qué no estás dirigiendo esta parte? Tengo que quedarme atrás y preparar la escena, Clímax. Autobots, a ejercitarse. Entonces, ¿y cómo uno elige el modo alterno perfecto? ¡Pues docente! ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 ¡No! Dame la mano Escucha niño, sé que quieres una respuesta fácil Pero sabrás qué modo alterno escanear cuando sea el momento ¿Podría darme algunas instrucciones sobre cuándo es el momento adecuado? Por ahora, preocúpate de mantener el ritmo Es muy bonito Todo este planeta lo es Me gusta terminar mis entrenamientos recordándome lo que estoy tratando de proteger También quiero cuidarlo Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin un modo alterno? Niño, no necesitas un modo alterno para hacerlo Pero soy un Transformer Se supone que debo transformarme Joe Breaker, déjame contarte un pequeño secreto Escanear tu modo alterno no es algo mágico Hay un componente especial dentro de ti Dentro de cada bot se llama el T-Cog Es lo que nos permite cambiar El T-Cog ¡Guau! Pero yo no soy Cybertroniano ¿Cómo sabes que tengo uno? Tienes hermanos terranos que cambian de forma, ¿no? ¿Y si soy diferente? También me tomó mucho encontrar un modo alterno aquí Nada de lo que veía me satisfacía Así que esperé Y esperé Y esperé Y esperé Y esperé ¿Y luego? Mi chispa Me dijo que estaba bien Pero ¿Y si es un fallo de nacimiento? Cuando miro a los autos No siento nada Tal vez no estás destinado a ser un vehículo ¿Puedes escanear otras cosas? Casi todo lo que quieras Depende de ti Gracias, Elita Ah, por cierto ¿A quién piensas mostrarle esta película? El T-Cog No es información que queramos que circule No te preocupes Esta película es solo para mí Muy bien ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí!